Era algo que se esperaba, creo que hay cuatro peticiones de extradición, creo que eso manda un mensaje a la sociedad hondureña, manda un mensaje también a los que fueron cercanos al presidente anterior, que ya está también pedido en extradición, y que definitivamente, desafortunadamente, esto lo que demuestra es la falibilidad del sistema de justicia hondureño, porque tuvo que ser un gobierno extranjero que pidiera justicia por los hondureños, mientras en Honduras la Corte, el Ministerio Público no cumplen sus funciones.